Hola que tal, continuando con nuestros videos de como utilizar una calculadora científica en esta ocasión vamos a englobar todo lo que hemos visto acerca de como realizar operaciones con vectores para ver un ejemplo un poco mas complejo en esta ocasión lo que vamos a ver es como obtener el ángulo que se forma entre dos vectores esto también lo podemos obtener por medio de una calculadora y bueno la idea de estos videos es simplemente dar a conocer como utilizar una calculadora científica porque a veces simplemente lo utilizamos para sumar y restar y desperdiciamos mucho de su potencial igualmente desperdiciamos mucho de nuestro tiempo por no saber utilizar bien una calculadora en este caso bueno para ver este ejemplo de como obtener el ángulo que se forma entre dos vectores vamos a proponer el siguiente ejemplo digamos que yo tengo los dos vectores el vector A y el vector B el vector A está compuesto por los números 2,2 y el vector B está compuesto por los números 0,3 tenemos aquí su representación gráfica y una vez que los dibujamos podemos ver que este sería nuestro vector B este sería nuestro vector A y se forma un ángulo entre los dos me interesa saber cuál es este ángulo recordemos que siempre un ángulo también se le puede denominar para hacer referencia como theta entonces me interesa saber cuál es lo que mide este ángulo theta ahora bien la idea es averiguar esta información por medio de una calculadora en la calculadora antes de empezar me gustaría mencionar que podemos realizar cálculos con grados ya sean grados hexagesimales, grados centesimales incluso podemos expresar lo que sería el ángulo por medio de radianes esto en la pantalla de la calculadora lo vamos a ver como una pequeña D cuando está en D nos está indicando que los cálculos que estoy realizando están en sexagesimales grados hexagesimales que son los que más se utilizan son los que nos mencionan que tenemos un círculo y este lo dividimos hasta en 360 grados esos son los hexagesimales ahora bien hay que tener mucho cuidado con que esto siempre nos dé una D porque si no es el resultado que estamos buscando a lo mejor estamos haciendo el cálculo bien pero nos está presentando el resultado en otro tipo de grados y eso puede ser un error muy común bueno terminando este paréntesis volvemos a nuestro problema y lo que nos interesa en esta ocasión es calcular este ángulo para ello debemos recordar que al menos en los vectores tenemos la siguiente relación matemática tenemos que entre los vectores podemos expresar que el coseno de teta y el coseno de un ángulo que se forma entre dos vectores va a ser igual al producto punto de la multiplicación bueno es la multiplicación de esos dos vectores el producto punto entre lo que sería el valor absoluto de los dos vectores la multiplicación de los valores absolutos ahora bien aquí hay otra trampa o otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado en videos anteriores hemos estado viendo que en vectores podemos tener multiplicación de producto punto o también podemos tener multiplicación de producto cruz también conocidas como producto interior y producto exterior el detalle es que muchas veces en matemáticas podemos expresar la idea de una multiplicación ya sea simplemente indicando un punto poniendo unos paréntesis o incluso una cruz sin embargo aquí tenemos que tener mucho ojo que como estamos realizando operaciones con vectores si existe una diferencia y cuando hacemos un producto punto es distinto el resultado al que nos daría si realizamos una multiplicación por producto cruz entonces simplemente hay que tener mucho cuidado con esto aquí nos estamos haciendo referencia a un producto punto ahora bien tenemos esta expresión matemática y nos interesa sacar lo que es el ángulo esta expresión matemática si queremos sacar el ángulo dentro del coseno podemos reescribirle de la siguiente manera tenemos entonces que el ángulo es decir teta la sacamos sale hacia afuera va a ser igual al inverso del coseno coseno a la menos uno de lo que sería la multiplicación del producto punto es decir de los dos vectores entre lo que sería el valor absoluto de los mismos perdón con esto bueno ya tenemos la expresión matemática que nos va a ser de utilidad para poder calcular lo que es el ángulo básicamente tenemos la expresión y lo que tenemos que hacer es primero obtener lo que sería el producto punto y después dividirlo entre lo que sería la multiplicación de los valores absolutos de los dos vectores una vez que tengo todo esto ahora si le puedo sacar el inverso del coseno lo cual al final me va a dar como resultado el ángulo que tengo aquí el ángulo que existe entre los dos vectores una vez que ya tengo mi plan de cómo resolver el problema entonces hay que ejecutarlo otra vez tengo mi fantabulosa calculadora básicamente lo que hacemos es nuevamente encenderla me checo primero que mi calculadora esté limpia tanto en la memoria como en los modos predefinidos para ello presionó shift clear me aparece esta pantalla le voy a decir que me limpie todo sería la opción número tres presión igual es algo que siempre recomiendo en todos mis vídeos porque a veces muchos de estos errores que cometemos es simplemente por no hacer este paso por default siempre me voy a dejar la D esta D me indica que los cálculos que van a realizarse en la calculadora van a ser en grados sexagesimales que es lo que yo quiero es cuando divido nuevamente el círculo en 360 grados ahora bien el siguiente paso es colocar la calculadora en modo para realizar operaciones con vectores para esto otra vez presiono el botón mode uno, dos, tres la opción tres es la que me interesa en este momento VST que sería en vectores presiono la tres me aparece una VST aquí arriba lo cual me indica que mi calculadora ya está definida para realizar operaciones con vectores y el siguiente paso es empezar a crear los vectores para ahí me voy a Shift VST me aparecen tres opciones la primera D es Data Ingress dentro de la memoria ingreso de datos dentro de la memoria la presiono recordemos que en este modelo de calculadora yo puedo almacenar hasta tres vectores dentro de su memoria en este caso voy a crear el vector A el primer vector, presiono la opción número uno después me pregunta de cuántas dimensiones es el vector obviamente tenemos vectores de dos dimensiones tenemos aquí lo que sería 2,2 entonces es una, dos dimensiones 0,3 es una, dos dimensiones le indico entonces que el vector es de dos dimensiones presiono dos, presiono igual me pide el primer valor el primer valor del vector A es dos entonces presiono dos, igual me pide el segundo valor el segundo valor del vector A es otra vez dos presiono dos, es igual me vuelvo a colocar en la posición inicial lo cual me indica que ya ingresé ese vector ahora vamos a crear el siguiente vector para ello otra vez presiono Shift VST ingresar datos dentro de la memoria y creamos el vector número dos de cuántas dimensiones es es obviamente de dos me pide el primer valor para el vector B el primer valor es 0 el segundo valor para el vector B es 3 me vuelvo a posicionar al inicio y ya confirmo que ya se crearon los dos vectores ok, puedo presionar 0 una vez que ya tengo esto ya tengo los dos vectores dentro de la memoria el siguiente paso entonces viendo nuestra fórmula es calcular el producto punto de estos dos vectores entonces para ello me voy a Shift VST me voy a esta opción en la que dice número 3 VST aquí me presenta los vectores que tengo dentro de la memoria selecciono el vector número 1 me indica tengo el vector número 1 ahora que quiero hacer yo con él quiero realizar una multiplicación de producto punto producto interior presiono Shift VST en este caso me desplazo con el botón replay una opción porque la opción que estoy buscando está en la otra ventana y Dot es la que me importa es la número 1 presiono 1 y aquí me indica estoy realizando una multiplicación de producto punto del vector A ahora me pregunta con qué otra vez Shift VST la opción número 3 los que están dentro de la memoria el vector 2 entonces tengo la multiplicación de producto punto de los dos vectores presiono igual y dice que el valor es 6 ok entonces esto podemos reescribirlo nuevamente como el ángulo teta va a ser igual al coseno de menos 1 en este caso sería 6 6 y sobre el valor absoluto de los dos vectores ahora vamos a calcular el valor absoluto otra vez presiono 0 e igual puedo almacenarlo el C6 dentro de la memoria y después realizar las operaciones pero en este momento vamos a hacerlo paso por paso queremos la multiplicación ahora de los dos del valor absoluto de los dos vectores entonces para esto presiono Shift primero valor absoluto este sería Apps a qué le voy a calcular el valor absoluto este para ello lo que hago es otra vez Shift VST 3 el vector 1 entonces tengo el valor absoluto del vector A y eso lo voy a multiplicar una multiplicación normal por el valor absoluto Shift otra vez VST la opción número 3 del vector número 2 el vector B entonces ahora sí si quiero checar me desplazo con el botón replay tengo la multiplicación del valor absoluto del vector A por la multiplicación del vector absoluto por el valor absoluto del vector B me va a dar como resultado 8.485281 bueno ok vamos a colocarlo aquí 8.4852 con esto bueno ya tengo casi resulta el problema ahora simplemente tengo que realizar lo que es la división dividir 6 entre 8.4852 y el resultado de esto aplicarle el inverso del coseno si quiero este puedo realizar primero la división y después puedo realizar lo que es el inverso del coseno en este caso me lo voy a meter todo junto lo que hacemos para sacar el inverso del coseno vemos las opciones de ángulo tenemos aquí este seno coseno tangente los inversos están en color amarillo para ello entonces para acceder a ellos presiono shift inverso del coseno y en este caso es abro un paréntesis 6 6 entre 8.4852 cierro paréntesis que es la operación que está aquí indicada el coseno el inverso del coseno de lo que sería 6 entre 8.4852 también tenemos que tener mucho cuidado con las operaciones con los paréntesis este a veces si no indicamos un paréntesis nos puede marcar un error o sea por ejemplo si aquí no colocar el paréntesis es muy probable que primero calcularía el inverso del coseno de 6 bueno podría dársele podría creo que esto no sería el caso pero en algunos casos podría darse ese problema de que primero realizaría la operación que está sin paréntesis y después realizaría alguna operación que está dentro de los paréntesis entonces hay que tener mucho cuidado con eso también en este caso bueno ya tenemos indicada lo que es la operación presiono igual y me dice que el resultado o el ángulo que existe es de 44.99 en 94 básicamente es 45 grados en este caso tendríamos que esto es igual a 44.9999 que es casi 45 grados lo más probable que este ángulo que tenemos aquí sea de 45 grados el detalle porque no nos da exactamente 45 grados es que en este momento cuando estamos dividiendo 8.4852 no estamos tomando todas las cifras que nos aparecía dentro de la calculadora podemos repetir todos los pasos esta vez sin vamos almacenando toda la información dentro de la memoria de la calculadora y es muy probable que si nos salga ahora 45 pero bueno con esto este ya tenemos la respuesta al problema que nos habíamos planteado originalmente cuál es el ángulo que tenemos que tenemos o que se forma cuando tenemos dos vectores es decir el vector A y el vector B entonces tenemos que en este caso teta va a ser igual a 44.99 va a ser igual a 44.99 que debe ser algo así como 45 grados grados hexagesimales bueno con esto termino el video espero que les sea de mucha utilidad como les mencioné es un video donde englobamos mucho de lo que ya hemos visto acerca de vectores y siempre es muy útil saber este tipo de fórmulas para poder calcular lo que es el ángulo que se forma entre dos vectores hasta la próxima para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos y si tienen más dudas sobre algún tema puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales